Por tercer año consecutivo, el grupo Los Yorkles, Los Yorkles, los consentidos de Oaxaca y Guerrero, el grupo más viral en las redes sociales, agradeciéndole a la Virgen Santa Cecilia, la patrona de los músicos, te invita, sábado 25 de noviembre, iniciando a las 7 de la noche, en la explanada municipal de Santiago Jamiltepec de Oaxaca. Con la presencia de grandes agrupaciones, llega desde Buenavista, Oaxaca, un grupo Saborcito 01, Saborcito 01. De Pinotepa Nacional, Rigo Santa Cruz y sus plebeños. Rigo Santa Cruz y sus plebeños, Rigo Santa Cruz y sus plebeños. Además, grupo La Nueva Sociedad, con ritmo y sabor. Y con ritmo y sabor, de La Nueva Sociedad. Báilale, báilale, báilale. Compartiendo este gran evento, con Musical Hernández, de Freddy Hernández. Música Hernández, de Freddy Hernández. Además se presenta, de Santiago Jamiltepec de Oaxaca, la plebe norteño banda. Música Norteño Banda, la plebe norteño banda. Y la presencia del grupo consentido de Oaxaca y Guerrero, Los Yorkles. Y será, 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 lo que quieras tú de mí, será. Solo vivo por mirarte a ti, solo quiero complacerte a ti. Los Yorkles, los, los Yorkles. Acércate mi amor, tenerte quiero a mi lado. Acércate mi amor, quiero tenerte a mi lado. Además, desde Pinotepa Nacional, llega Grupo Resignado. Grupo Resignado. Grupo Resignado. Cuando llega una fiesta y apenas va comenzando. Cuando llega una fiesta y la música está sonando. Yo sé que es hora de bailar, mi cuerpo marca ritmo ya. Y por si fuera poco, para la chaviza exigente, DJ Antonio Alonso. Esto no te lo puedes perder. Gran bailazo en honor a la Virgen Santa Cecilia. En Santiago Camitepe de Oaxaca. Sábado 25 de noviembre. Iniciando a las 7 de la noche. En la explanada municipal. Un evento que no te puedes perder. Porque la entrada es totalmente gratis. Sí, entrada totalmente gratis. Sería un error perdértelo. Allá nos vemos. Allá nos vemos.